Manuel Velasco Cuello, que es una vergüenza que ese personaje esté supuestamente compitiendo dentro del esquema organizado por Morena. Es una vergüenza, es de las contradicciones evidentes que hay en esta política. Bueno, pues ahí anda pululando. Él lo que quiere es seguir que el verde siga haciendo alianza redituable con Morena. Está haciendo su luchita para ver si puede impulsar el retorno de la fuerza del verde en Chiapas en la próxima elección de gobernador. Y bueno, también que lo mantengan en esa impunidad en la que se ha mantenido desde que dejó el gobierno de Chiapas y en las cuales al aliarse a la 4T, Manuel Velasco Cuello se ha mantenido impune de tantas cosas que resultaron por allá en Chiapas.